El pasado año Cuba recibió 4.035.000 vacacionistas del exterior gracias al desempeño e interés del gobierno, las instituciones turísticas, el sector no estatal y la propia población. La provincia de Camagüey, por ejemplo, dispone ahora de 130 nuevas capacidades de hospedaje en 62 casas de renta que reportan un alto nivel ocupacional. La casa ha tenido visitantes de 52 nacionalidades. Tiene un promedio de visitantes anuales de 589, 5600 visitantes en el año. Camagüey como ciudad, con su cultura, con sus espacios como ciudad, su arquitectura, sus valores y sus condiciones de sus ciudadanos, en general pienso que sí que Camagüey está en condiciones de poder crecer mucho en esta esfera, como ya lo han hecho otras provincias del país, y las condiciones tienen muchísimas condiciones y valores. Primero por ser una ciudad patrimonio de la humanidad, por ser una de las primeras villas fundadas, por las características de ciudadanos que lo distinguen del resto de ciudadanos del país, por su comportamiento, por sus características generales, pienso que sí que Camagüey tiene muchas posibilidades y que hay que desarrollarlas, hay que crecer. Nosotros tenemos en Camagüey la capacidad hotelera de Isla Azul con sus hoteles y Cubanacán, que ha venido también desarrollando el sistema de hostales. Sin embargo, también la capacidad de las casas particulares ha permitido que la ciudad sea una ciudad visitada y, bueno, en las cifras se ven ya cómo se ha manifestado este crecimiento. El sector turístico en Cuba registra un aumento de un 15% en los dos primeros meses de este año. Te permite estar en contacto con otras culturas. Ellos vienen a nutrirse de tu cultura y tú te nutres de las de ellos. Entonces, permite un conocimiento, un intercambio, un diálogo, sí. Para mí es un negocio muy bueno. Más de 31.000 personas están acogidas en la provincia de Camagüey a las diferentes modalidades del trabajo por cuenta propia. La renta para turistas extranjeros es una de ellas. Sí ayuda mucho, mucho, porque así nos conocen realmente cómo somos, quiénes somos, qué hacemos, cómo vivimos, cómo pensamos. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.